Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero si a Jane Cameron, me tendieron una trampa. Qué elección en la apertura del programa de hoy. Y además el gusto de estar a la par de él, que sabe tanto, que te va a comentar todo lo que se viene en el día de hoy, que no se va a alejar una línea, un renglón de lo más importante para esta jornada. Porque es martes, porque ella lo anunció hace dos meses, que en el día de hoy íbamos a tener Copa Libertadores de América. Herido Gastón, buen día. ¿Cómo está Omar? Buen mediodía. ¿Todo bien? Todo bien. Noche de martes, noche de copas. Para los equipos argentinos, principalmente para River, que se juega buena parte del año hoy en Copa Libertadores. ¿Le gustó la apertura? No, un espectáculo. Además no vamos a tener lluvia en las próximas horas. Un regalo que nos da la naturaleza. La imagen que nos manda. Distinto a esta hora, imágenes aéreas. ¿Cómo le están registrando este televidente? ¿Bien? Sí. Qué belleza, ¿eh? ¿Ariel? Impresionante, Omar. Impresionante. Cumplió Charlie su palabra. Está en las alturas que rodean, en una de las cimas que rodean al valle donde está Tafí, donde está el Moyar, ofreciendo una vista impresionante, impactante, ¿no? Claro, comparada, ahí lo veo a Daniel Bolañez. Manos que van, manos que vienen ponchando, por ejemplo, alguna cámara de la ciudad. Porque acá la visibilidad está reducida. Acá el cielo está cubierto. Claro. Bien, eso. Hoy decíamos con Ariel, el trayecto imaginario de lo que teníamos en el aeropuerto a las seis y media, siete de la mañana. Claro. La visibilidad totalmente reducida y a cómo mostraba el amanecer Tafí del Valle en el Tafí. Impresionante. Impresionante el contraste de las imágenes, lo diáfano que está el cielo, lo claro que se ven los contornos, ¿no? De las montañas que rodean a Tafí del Valle. Hay un dron ahí dando vuelta. Claro. Un dron de vuelo. Sí. Un dron recorriendo ahí, captando otro tipo de imágenes. Ya nos vamos a explicar. Dos dron. Dos tiene Charlie, a falta de uno. Cuidado que no soy el estrella. Querido Charlie, usted dijo ayer, va a ser una jornada agradable, con cielo despejado. Qué hermoso clima que están teniendo en Tafí del Valle hasta ahora, querido Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Omar? Buen mediodía para usted, para los compañeros. Sí, usted lo dijo. Teníamos previsto, digamos, venir a este lugar, como le decíamos ayer, y mostrarle a Tafí del Valle en todo su esplendor, porque no hay mejor manera que verlo desde las alturas. Y además tenemos una jornada muy agradable, una jornada con un cielo totalmente despejado. Se confunde Tafí del Valle desde acá, desde las alturas, Omar, porque es difícil saber dónde queda cada lugar, porque acá se puede ver de todas formas Tafí del Valle y disfrutarlo de una manera diferente, ¿no? Nos ha costado llegar un poquito porque está muy pesado el aire, pero después llegamos tranquilos, de a poquito tratamos de llegar para poder mostrarles y traerles estas imágenes. Este lugar, mucha gente elige venir acá a compartir unos mates, hacer un poco de ejercicio. Bueno, este lugar es parte del Cerro Pelado, o el Cerro Pelado sería, porque se lo llama así, porque es el Cerro Ampucatado, que se llama en la lengua Cacán, y tiene como nombre el Cerro Pelado. Y la cruz que vemos ahí, hay mucha gente que lo conoce como el Cerro de la Cruz, esta zona. La verdad que es un lindo lugar para venir. Charly, mucha gente acostumbra, recuerdo años atrás, cuando recién se comenzó a hablar de las clases de yoga, tenía un amigo que lamentablemente ya no está con nosotros, que contaba que mucha gente llegaba a ese lugar, hacía caminata descalzos, y tenían una energía tremenda. cuando recién se comenzaba a hablar de yoga, mucha gente subía a esa zona del Cerro Pelado justamente, porque decían que eran los minutos inolvidables que tenían en su vida. ¿Sigue por costumbre la gente muchas veces hacer algún retiro, algunos minutos ahí en soledad? Sí, sí, se presta este lugar para eso, Omar, se presta para hacer eso. Además, este lugar es muy elegido, esta zona del Cerro Pelado, es muy elegido por los atletas para venir a entrenar un poco también, porque bueno, acá la exigencia es mayor, sirve también para relajarse, y de alguna manera desconectarse, porque no tiene nada más que naturaleza por esta zona. Bueno, yo le voy a apuntar la cámara para otro lugar, si le parece, y les voy a ir mostrando, mire, por acá hay un circuito, hay un circuito de trail running, que habitualmente se suele correr por esta zona. Comienza, por ejemplo, habitualmente en el centro de la villa, recorre todo lo que es esta parte, después se sube hasta este Cerro de la Cruz, que lo conocemos nosotros como Cerro de la Cruz, y después se baja por el cementerio, es un circuito bastante largo, son aproximadamente más de 20 kilómetros, y con muchas dificultades, con muchas dificultades, hay que estar muy bien preparado para hacerlo también. Bien, Charlie, dentro del ranking de dificultad de los cerros que rodean a Tafí del Valle, los que más conocemos, el New Yorko, el Muñoz, el Cerro del Pelado, el New Yorko es uno de los más complicados para los que quieren hacer deporte, escalándolo, buscando alguna caminata en ascenso. Sí, exactamente, es uno de los que más, tiene más dificultades por los microclimas, mire, de acá nosotros tenemos una vista, le voy a mostrar un poco, de acá se lo ve, más o menos al Cerro New Yorko, y sí, es uno de los cerros que tiene más dificultades porque está el New Yorko chico, como le dicen, y el New Yorko grande, que ya es el pico, digamos, mayor del cerro. Es el más alto, ¿no? Y bueno, y son dificultades, muy, muy dificultoso por los cambios de clima constante, por ahí el Alpapullo, que llega en cualquier momento, no tiene horario, entonces por esa la dificultad también no se puede perder también, ¿no? Ahí en el fondo vemos un espejo, Ariel, puede ser, veo bien o no. Es la angostura, ¿no? Exactamente. Sí, 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 el dique de la angostura. Charlie, ¿vienes a estar, digamos, más bien detrás del Moyar o a media distancia de ambos poblados, digamos? No, yo estoy en el Cerro Pelao, que está en el medio de lo que sería Tapí del Valle, es como que delimita Tapí del Valle y el Moyar. Sí. Porque el Cerro Pelao, digamos, pertenece precisamente a la jurisdicción del Moyar y estamos acá, mire, si yo le apunto la cámara, ahí estamos a, le podría decir, como a un kilómetro y medio aproximadamente del centro de Tapí del Valle, ¿no? Bien, 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 bien. Y es solo uno de los circuitos que tiene la zona para hacer caminando. Alguna vez mostramos una cascada que es muy conocida y hay muchos otros recorridos, ¿no? Sí, la cascada de los alisos está para el lado de las carreras, que si yo, por ejemplo, tendríamos que cruzar este cerro hacia el otro lado para llegar. Y después, si yo le corro un poquito ahí la imagen, eso es el Cerro Muñoz, que nos separa, digamos, de Santa María. Charly nos acaba de orientar, ¿se acuerda que siempre está la duda de niebla o neblina? Y ahí nos vamos a apoyar en, quién sabe, como Jorge Noriega. Porque podíamos simplificar y evitar esa polémica. Charly, usted dijo, de pronto te puede sorprender el alpapullo. Sí. Sí. ¿A qué le dice usted el alpapullo? No quiero cometer ningún error porque alguno está a la espera de algún error para maximizar. ¿Qué es el alpapullo para ustedes? Bueno, el alpapullo es el vapor que se suele levantar desde el dique. Imagínense que el dique muchas veces está el agua a una temperatura totalmente distinta del ambiente. Cuando en el ambiente baja mucho la temperatura y el calor, digamos, está dentro del agua del dique, se comienza a levantar ese vapor y eso es la neblina o niebla que se la conoce en otro lado. Nosotros le decimos el alpapullo acá. Claro, un fenómeno de altura los lugareños, no solo en Tafí. Bueno, está todo relacionado. Ahí decía Charlie, del otro lado del Muñoz está allá el Valle de Santa María, el Valle del Río Santa María. Por otro sector o por ese mismo sector se puede acceder también a los cerros de Lara que separan a Colalao del Valle de San Pedro de Colalao y ahí en las alturas de Lara los lugareños también le dicen alpapullo a un fenómeno de una composición de nubes que se desplazan rápido y llegan muy rápido a un lugar donde hay sol, por ejemplo, y cuando llegan la temperatura baja varios grados en muy poco tiempo. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda usted? Buen mediodía, Omar. Buen mediodía de Tucumán. Muy bien, Omar. Si nosotros decimos niebla o neblina o decimos alpapullo ¿estaremos en lo correcto? Bueno, para la gente vaquiana de la zona de ahí le dice a la niebla a la niebla le dice alpapullo y lo que dijo recién Ariel las nubes, cómo corren de manera rápida son nubes bajas que a veces se condensan demasiado y son muy densas y eso es también producto de la niebla que ellos le llaman alpapullo. ¿Qué vamos a tener hoy para el gran San Miguel de Tucumán? Hoy vamos a tener un cielo parcialmente nublado con una máxima de 21 grados, Omar. En estos momentos tenemos nubosidad baja, 7 kilómetros de visibilidad reducida por neblina y 86% de humedad. Bien, no nos sorprenda que en Tafiel Valle tengamos temperatura superior a San Miguel de Tucumán. En este momento el registro oficial 18 grados. ¿A qué hora va River esta noche? 21 horas, Omar. En punto en el Estadio Monumental. Bien, en este momento en Tafiel Valle ¿cuánto es la temperatura, Charlie? 19 grados, Omar. Vamos a llegar a los 22, más o menos. A los 22 grados. Acá 18. Sí. Acá 18. Nuevamente la presencia del denominado sonda ahí en Tafiel Valle en las últimas horas o ayer, Charlie. No, el domingo fue la última la última vez que tuvimos sonda y hoy, por ejemplo, tenemos el viento normal, común de Tafiel Valle que si usted se pone la sombrita le hace frío y si está en el sol le hace un poquito de calor. ¿Usted está en este momento ahí en el Cerro El Pelado? Sí, en el Cerro El Pelado mire, ya le doy la vuelta a la cámara estamos justamente acá en el Cerro El Pelado está toda esta zona en ese Cerro El Pelado. Miren cómo está. Es que la subida hasta ahí no es gratis, Omar, ¿no? Claro. Y empezó de campera la campera quedó a los 200 metros. Sí, eso sí. No, ya está, ya está. Gordita, algo de... Acá hay que usar mucho protector solar porque la exposición al sol, digamos, es importante tenerla en cuenta porque en esta zona no solo el sol quema sino el viento también. Y bueno, Charlie, se tendría que jugar con algo. ¿Qué tal es para el asado? ¿Cuál es su plato favorito? No tengo problema lo que haya, no hay problema. Hacemos un asado porque no hacemos... ¿El plato favorito? Comidas. Unas pizzas, tal vez. Sí. No, además, Charlie, tienes... Lo felicito, ¿eh? Tiene un lindo programa en la alternativa Flow en Canal 7 de Tucumán. Canal 7, Charlie, que tiene su programa, ¿no? Sí, exactamente. Retramitimos desde Calcequi Televisión, que es el canal que tenemos acá en Tafí del Valle, el canal por aire. Sí. Que bueno, por ahora nos hemos tomado un tiempo porque venimos de... venimos de haber... venimos trabajando hace dos años seguidos y no hemos parado. Entonces, este... hemos parado un poquito como para armar otras propuestas también que se vienen a futuro, ¿no? Bien, espero que sigan allí en esa alternativa y seguir mostrando lo que tiene Tucumán. Querido Charlie, la verdad, una sorpresa agradable la apertura del programa. Te envidiamos en forma sana, aunque la envidia... envidia. A disfrutar del día de hoy, querido Charlie. Que tenga un buen día. Buena jornada para todos. Bien. Y me parece que va a tener que llegar alguna remera, alguna chomba con el logo de los primeros para el amigo Charlie promocionar desde ahí de Tafí del Valle, ¿eh? Levantamos la música con Pablo La Paz y con Daniel Bolañez en la apertura especial que tuvimos de los primeros. Ya se viene el repaso de los títulos porque hoy ha sido una jornada típica, Ariel. Con poco movimiento, lo podrán ver en el tránsito. Sí, sí, sí. Acá en el entorno donde estamos habituados, desde que está el tema del conteo definitivo de votos y que la calle Mendoza está cerrada al tránsito, tenemos que dar la vuelta por 24, por Catamarca. Suele ser bastante pesado el tránsito, hoy, la verdad, muy liviano, casi como un sábado a la tarde el tránsito aquí en esta zona, ¿no? Quédese con esa imagen, aunque usted no lo crea, después vamos a ver ahí con Ariel Lapetina y Daniel Bolañez. si usted busca imágenes de la avenida Córdoba en Buenos Aires, esto es calle Córdoba acá en San Miguel de Tucumán, es entre Filipo, el... Entre 25 y Muñeca. El correo. Claro. Usted sabe que la avenida Córdoba tiene parecido en Buenos Aires a lo que es Córdoba acá en San Miguel de Tucumán. ¿Ya algunas imágenes van a buscar ahí en la producción? Claro, allá al final la Muñecas. Claro. La calle Muñecas. No vaya un poquito más allá porque... A la vuelta de la normal. A la vuelta de la normal. Es una zona muy recorrida en otros años. River busca la clasificación o ya está clasificado? busca la clasificación, Omar. Hasta Fluminense se puede quedar afuera. Está muy parejo el grupo de River que se define esta noche a partir de las 21 horas. Todos los grupos, empezando desde hoy y hasta el jueves, se definen con sus dos partidos en el mismo horario, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Por eso hoy juega Patronato también que tiene que, ya sin chance de clasificar a octavos de final de la Libertadores, quiere meterse a la Sudamericana. San Lorenzo en Sudamericana quiere clasificar a la siguiente instancia. Por ahora se está quedando afuera el equipo de Insúa. En el caso de River depende de sí mismo los dirigidos por Martín de Michelis que van a recuperar dos jugadores clave a los dos Enzo, a Enzo Díaz y a Enzo Pérez. Para regresar a la titularidad no va a jugar González Pírez, lesionado, va a perder a su central, a una de sus centrales titulares. Jugará con un solo delantero de Michelis en ataque que va a ser Lucas Beltrán y la formación de River sería con Franco Armani en el arco, Milton Casco jugando el lateral por la derecha en línea de fondo con Pablo Díaz y la duda es Emanuel Mamana o Robert Rojas. Por izquierda Enzo Díaz, medio campo para Enzo Pérez o Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco, Pablo Solari y Lucas Beltrán. Son los 11 de River para enfrentar a Diez Trongues desde las 21. El otro partido va a ser Sporting Cristal contra Fluminense. Bien, es fácil, 5 River hoy. Y Diez Trongues es de lo más flojito que tiene el grupo por ahora. Pero ya le ganó a River en La Paz. Claro, bueno, en la altura. Exactamente. ¿Y Boca ya está clasificado? Boca ya está clasificado, Boca defiende o va, mejor dicho, por la punta del grupo que tiene el equipo que dirige técnicamente Jorge Almirón el día jueves enfrentando a Monagas de Venezuela. Bien, decíamos con Arigustavo Guerra una jornada típica porque no hay clases en el día de hoy en las escuelas públicas y en el sector privado. No hay atención en varios centros de asistencia primaria de la salud. Sin actividad en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, sí. Sin actividad. Sin actividad. Poder Judicial, sí. El Poder Judicial, sí, quedó afuera de la ley con la que la provincia adhirió en 2017 a la celebración del Día del Trabajador Estatal. Bien, la máxima estimada para el día de hoy Don Oriega. La máxima estimada para hoy, 21 grados, Omar. Bien, ¿para mañana? Para mañana, mañana miércoles, bueno, recordemos que vamos a tener las precipitaciones, va a ser, también llegaría una mínima de 14 y una máxima de 20 grados, Omar. mañana 20 grados. Sí, mañana 20 grados. Recordemos que es lo que dice Jorge Noriega, hasta las 3 de la tarde finalizarían las precipitaciones y el cielo empezaría a estar parcialmente nublado. Por eso es que llegaríamos quizás a esa temperatura máxima. Bien, está Mariana Romero en exteriores, en minutos. Está Alejandro Condorí en línea de orden. Recordamos cómo tienen que hacer para seguir los datos del tiempo actualizados. Sí, Omar. Por Instagram met-bajo Jorge Noriega. Ok, impresionante, Omar, hoy, cuando salía esta mañana, más de 50... No tiene idea que la herida tenía César Juárez cuando lo vio. No me digas. ¡Feliz! Le mando un saludo a César, un gran, un gran... Sí. No tiene la lista mi amigo Jorge Noriega, dice por fin lo vamos a ver en la pantalla de Canal 10. Después viene lo de San Martín Atlético. Hablamos de San Martín Atlético, más Liga Tucumana, hay unas perlitas de Messi que estuvo en Tucumán, que hizo su estreno también como actor de ficción y distintas actividades del mundo deportivo que tienen en el fútbol las noches de copa como escenario principal a lo largo de toda la semana. Para que lo busque Diario La Gaceta, lo hizo protagonista de Diario La Gaceta, Jorge. Sí, Omar, sí, sí, así es. Se corroboró una noticia, había salido de un lado... No, 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 de Hidalgo no, fue una primicia del programa de los primeros con Ángel Suárez, La Petina... Sí. Jorge Roberto lo llama Messi para agradecerle el hecho de que haya destacado su paso por Tucumán. ¿Usted sabe que usted va a ser el personaje del año? ¿Usted hizo más? Sí. Me gustaría. Acuérdese. ¿Cómo? Me gustaría, me gustaría hacerlo, si se puede. Bueno, hay que votar, hay que votar. Elegimos. Elige un personaje del año en Tucumán. Yo ya tengo el mío. ¿Cuál? Jorge Noriel. Muy bien, ¿usted, Ariel? El capo. ¿Sí? Sí, que por algo recibe ese... Sí, será el personaje del año. Cuidado, ¿eh? Que Mariana Romero tiene 10 votos más que usted por ahora, ¿eh? También, por favor. Tiene 10 votos más que usted. Vamos a ver. ¿Quién es Luis Juez? Sí. ¿Quién es Chachal? ¿Quién es Chachal ahora? Bien, nos vamos al contacto con Alejandro Condarí, Junta Electoral. Alejandro, lo escuchamos. ¿Qué tal, Omar? El gusto de saludarlo a usted, a todos los compañeros. Nosotros, para mostrarles un poquito lo que está sucediendo aquí en la Junta Electoral, donde están, bueno, todos los apoderados, los fiscales tratando de controlar aquí todo lo que sucede con el escrutinio final, nosotros vamos a saludarlo a Carlos Amasa en esta oportunidad, quien nos da unos minutos de su tiempo para poder saber qué es lo que está sucediendo. Carlos, bueno, gracias por su tiempo, muy buen mediodía, y bueno, preguntarle cómo transcurre todo en esta jornada. Bueno, hasta ahora, con absoluta normalidad, van alrededor de 1.400 mesas escrutadas en forma definitiva de la sección oeste, de las 1.642 que son en su totalidad, y la intención es ver si podemos llegar a concluir esta misma noche con la totalidad de las mesas a escrutar en el oeste y pasar ya mañana al este. Si no fuera así, bueno, se terminará seguramente a primera hora de mañana y de inmediato se comenzará con las mesas del este. La metodología va a ser la misma de la que se viene aplicando con Capital y con el oeste, es decir, primero, con todas las mesas que no han sido escrutadas en el escrutinio provisorio y luego en orden con todas las que corresponden a las ciudades y delegaciones comunales del este. Bien, lo que se está haciendo ahora con respecto a los resultados en ese día de las elecciones y lo que se está dando ahora, ¿coincide todo? Sí, sí, es más o menos coincidente y con lo que ustedes seguramente ya se habrán enterado, hay siempre alguna posible diferencia con los últimos escaños, ya sea de legislador o de concejales en las diferentes ciudades donde la diferencia entre los dos últimos escaños de concejal o de legislador es de muy pocos votos, por lo tanto, a veces hay alguna variación en ese sentido, pero en el resto de las autoridades lo cierto es que ha venido todo muy parejo y muy parecido a lo que resultó del escrutinio provisorio. Para tener una idea de lo que se está definiendo en el día de hoy, ¿cuáles son los resultados qué partido está sacando diferencia? Bueno, lo cierto es que hoy en la sección oeste lo que más se está disputando es el último escaño de legislador, ¿no es cierto? Son 18 legisladores del oeste que van a la legislatura y el último escaño está siendo como quien dice peleado en el buen sentido de la palabra por Macome y Curel, ¿no? Bien, ¿se puede saber qué diferencia hay a favor de quién más o menos a esta hora del mediodía? En este caso no te puedo dar la diferencia exacta porque inclusive hay mesas escrutándose en este momento y por lo tanto no hay una diferencia exacta porque inclusive faltan algunas mesas para cargar en la pantalla que nosotros tenemos en la oficina de prensa, así que no te puedo decir pero son muy pocos votos y vienen de alguna manera sobrepasándose uno al otro conforme las mesas que se van escrutando también hemos descubierto hemos tenido la posibilidad de apreciar que ha habido un trabajo bastante deficiente de los presidentes de mesa en la ciudad de Yerbabuena así que ha habido que abrir varias urnas contar voto por voto algunos escaños en algunos casos o bien todas las categorías en otros casos y eso ha enlentecido un poco el escrutinio definitivo Errores concretamente en cuanto a la hora de transcribir los resultados Exactamente transcripciones de resultados urnas que venían con demasiadas cosas adentro que hace difícil sacar cuáles son los votos reales y concretos en fin una tarea bastante deficiente que bueno habrá que analizar a qué se debe esta situación porque es una cosa muy parecida a lo que se produjo en la capital Muy bien entonces en la sección oeste mesa a mesa hasta la última mesa es donde se termina definiendo este tipo de casos de los legisladores Efectivamente así es y las últimas urnas que se van a escrutar o las últimas mesas que se van a escrutar son alrededor de 60 de los privados de libertad de toda la sección oeste ¿no es cierto? En este caso ellos pueden provenir de cualquier ciudad o delegación comunal del oeste por lo tanto puede haber pequeñas variaciones en el número final pero es difícil que haya ya variaciones respecto de quién ha sido electo o no Bien Omar si no tiene alguna consulta lo vamos despidiendo a Carlos Amaya esta noche se definiría todo sobre la sección oeste mesa a mesa están corroborando aquí los votos así que lo vamos a despedir Carlos bueno y sigue trabajando realmente a full hasta el día sábado podría finalizar ya definitivamente ese es el objetivo que este fin de semana ya se dé por concluido todo el escrutinio así que esperamos con todas nuestras ansias también poder llegar porque la gente está trabajando a destajo ¿no? con más de 12 horas cotidianas de trabajo bueno muchas gracias gracias a ustedes gracias Omar ahí estaba la palabra de Carlos Amaya vemos acá cómo están trabajando los fiscales nosotros nos vamos aquí desde la junta electoral entonces donde continúa el escrutinio final sección oeste en el día de hoy y seguramente ya hasta el día sábado podría finalizar ya la sección este también ahora los afiliados de PAMI pueden obtener sus anteojos recetados de una manera rápida y accesible después de visitar a su oftalmólogo los beneficiarios de PAMI pueden pasar por Óptica Villagra con su credencial actualizada donde figure el código QR y la OME Orden Médica Electrónica allí podrán encargar sus lentes recetados en Óptica Villagra encontrás los nuevos modelos de armazones y las mejores marcas para vos y tu familia visita Óptica Villagra en sus tres direcciones Mendoza 666 Maipú 187 y en Avenida San Martín 256 Banda del Río Salí Óptica Villagra comprometidos con tu manera de ver Ya estaremos con uno de los protagonistas también de la selección en la sección oeste porque había dudas con respecto a quién era el ganador en tal o cual comuna y los mensajes de los amigos televidentes que están preguntando qué pasa con el tránsito en la zona sur hundimiento en General Paz Primera Cuadra General Paz al 100 General Paz al 100 está el hundimiento persiste el corte de tránsito en calle Buenos Aires hasta que se repare el hundimiento también que se dio al 200 de esa arteria y bueno las complicaciones del tránsito en obras que avanzan con semipeatronización también en la zona sur Bien y atención que ahí veíamos la cantidad de taxis por una de las principales arterias que tiene San Miguel de Tucumán porque la mía ahí está Gastón Atonur esto vendría a ser este también zona sur ¿no es así? Maipú San Martín Bien atención porque el próximo jueves pasado mañana 29 reunión en el Consejo Deliberante Sí habrá sesión Omar se va a tratar el aumento en la tarifa de taxis según aquí la información que es la que se terminó difundiendo desde el colega Horacio Flores de Radio LV12 la propuesta que se va a tratar es el aumento del 50% de lo solicitado por los taxistas va a quedar en 180 pesos la bajada de bandera y en 18 pesos la caída de ficha es uno de los temas que se va a tratar el otro será la van a llevar al recinto el presupuesto 2023 y la modificación del código de planeamiento urbano son los tres temas que se van a tratar en la sesión del Consejo Deliberante Capitalino el día jueves Bien esta modificación del código tiene que ver con para la obra del registro civil del nuevo edificio del registro civil y para los amigos taxistas que están escuchando a través de la radio va a ser la bajada de bandera 180 pesos y la caída de ficha 18 pesos es el 50% del aumento pedido Bien Ariel Gustavo Guerra repasamos algunos títulos Sí, repasamos algunos títulos bueno lo dijo ya Amaya en unos días más termina el conteo de votos sin sorpresas sin muchos cambios respecto de lo que ya se había visto en el escrutinio provisorio mientras tanto a nivel nacional sigue generando repercusiones lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner las interpretaciones para los destratos de distinto grado que le dedicó a Alberto Fernández y también a Sergio Massa ¿no? a quien le dedicó un par de frases y un par de apelativos que todavía están dando que hablar la reacción de los mercados a la ausencia del kirchnerismo en la fórmula y a la presencia de Sergio Massa es algo que todavía se está analizando mientras tanto se sigue hablando de una desaceleración de la inflación para el mes de junio que ruega Sergio Massa candidato precandidato a presidente ministro de economía que tenga un 6 por delante bien después vamos a hablar de lo descalificativo hacia Sergio Massa y la reacción de Victoria Tolosa Paz que no la dejó pasar también fue maltratada por la presidenta Victoria Tolosa Paz le dijo que por un par de bancas una de esas bancas para ella era que se insistía tanto con las Paz desde el sector de Alberto Fernández y evitó nombrarla también llegó hasta eso Cristina Fernández hasta evitar nombrarla para ningunear la figura de Victoria Tolosa Paz que ya ha tenido su reacción bien nos vamos al contacto con Mariana Romero Mariana como le va que gusto saludarla que tal Omar como le va el gusto es mío Omar seguimos con los coletazos de este fin de semana ultra perdón violento en Tucumán que ha dejado tres muertes hay una que me ha llamado particularmente la atención estamos hablando de Silvana Monzón una mujer de 50 años porque esto parecía ser un siniestro vial al principio estamos hablando del viernes pasado el viernes 16 su ex pareja que va con ella llamaba por teléfono y dice tuvimos un accidente nos quisieron robar a la ruta vengan por favor cuando llega la familia y llega la policía sobre todo y hace una revisación se da cuenta de que esto bajo ningún punto de vista podría haber sido ni un robo ni un accidente hoy ese hombre está acusado de femicidio con cuatro meses de prisión preventiva el detalle macabro y escabroso es que Silvana había sido abusada sexualmente antes de morir y que este hombre ya tenía tres denuncias en su contra justamente por parte de la víctima Patricio Char a quien vemos en pantalla es el abogado de la familia de la señora Silvana Monzón que está totalmente consternada porque para ellos esta era la crónica de un crimen anunciado doctor ellos hablan de muchísima violencia por parte de este hombre contra ella cuando estaba viva ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenida ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que la familia está muy muy angustiada a familia y allegados y creo que gran parte de la sociedad también me parece que se percibía en el núcleo familiar que esto podía pasar y lamentablemente terminó sucediendo es algo que que hay que lamentar la verdad y revisar por qué suceden estas cosas cuando viene de una manera o viene con un pronunciamiento importante lo que podría haber pasado y que finalmente así lo fue tres denuncias hizo ella y una de las denuncias es particularmente macabra porque en una de las denuncias ella dice me abusa sexualmente de mí todos los días todos los días esa parte es tremenda sí lo dice así ella denunció en vida esta situación no se puede negar ella denunciaba que era abusada sexualmente por este sujeto todos los días la obligaba a tener relaciones sexuales no solo eso sino también tenía amenazada a ella a través de toda su familia que te quiero decir amenazaba a Silvana con que si ella lo dejaba o si ella no estaba con él él iba a matar a sus hijos recordemos que Silvana dejó cinco hijos en esta vida también golpeaba a la mamá de Silvana hay una denuncia contra lo que vendría a ser la suegra de Mercado que es el el acusado y la verdad que hay mucha violencia en este sujeto que no solamente tenía tres denuncias directas en contra de Silvana sino que cuenta con once causas por este mismo delito digo lesiones amenazas y todo lo que tenga que ver con violencia ¿por qué se archivan tanto las causas? porque yo también vi el prontuario de él y la gran mayoría están archivadas ¿por qué se archivan a veces tanto las causas? a la justicia no le hacen clic no le llama la atención cuando entra otra causa en contra de este hombre Fabián Mercado vamos a decir que se llama y otra y otra y ya van viendo que la cantidad de causas por delitos violentos contra este hombre son muchísimas y ninguna llega jamás a ninguna resolución doctor mira esto la verdad que si debo decirte y serte franco Mariana que me genera por supuesto sentimientos encontrados yo soy un un defensor de este nuevo sistema creo que este nuevo sistema en la provincia de Tucumán ha arrojado muchísimas condenas contra este tipo de delincuentes que son la gente que los hombres que cometen crímenes frente a mujeres y cualquier otro tipo de delito sin embargo en este caso no puedo dejar de advertir que hay muchas causas archivadas no sabría decirte el motivo por qué cada una está archivada o se tomó la decisión per se la causa por ejemplo que hablamos recién donde ella denuncia que la abusaron muchas veces no tiene una entidad o mejor dicho tiene la entidad para haber avanzado haber llegado a una formalización de una investigación o por lo menos algún tipo de otro tipo de medidas más fuertes desconozco cuál será el motivo pero sí entiendo que podría haber llegado a otro a otro puerto la causa y no quiero decir con esto que haberse evitado lo que sucedió porque no es solamente una condena o la persecución penal el único motivo por el cual los hombres cometen crímenes contra las mujeres hay todo toda una historia se necesita toda una política criminal en conjunto y no sabemos si lo hubiese hecho o no habiendo tenido este sujeto una condena gracias doctor muy amable no por favor siempre gracias a vos y es un caso que pone la piel de gallina porque al igual que con Paola Tacacho descubrimos que había denuncias ya en este sentido si es verdad que el sistema nuevo del nuevo código procesal penal está sacando sentencias mucho más rápidos y eso hay que decirlo se está avanzando mucho en materia de violencia de género pero cada tanto nos aparecen estas causas en las que la justicia parece llegar cuando ya es demasiado tarde para la víctima chicos bio 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 balance la hace seco probala es tan fresca y tan liviana es agua saborizada bio 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 balance que esperas anda probala y si juntas dos tapitas te llevas una seco por casi nada con dos tapitas de bio balance llévate una seco de tres litros por solo doscientos pesos lo bueno se comparte llega Miki González que es el ganador el delegado electo de San Pablo Villanuguez y pregunta cómo van a estar las condiciones climáticas y el señor Jorge Noriega ahí presuroso dice va a llover a partir de esta noche últimas horas de la noche después se unifica en todo Tucumán durante la madrugada hasta aproximadamente tres de la tarde bien y Miki González dice y hagan una apuesta y yo él pone el lugar no va a poner el asado no, no, no y si usted juega se pone a apostar claro bueno era una pulseada lo que pasa que él es como Sergio Tomás según ella todo quiere apostar ella apuesta mucho no, es que Álvaro lo acostumbró mal porque él pierde la apuesta y paga Álvaro porque ayer la doctora Cristina Fernández de Kirchner sobre masa dijo que quiere apostar todo siempre quiere apostar algo siempre apostando y él dijo bueno le ha puesto un asado él es testigo él es testigo usted dice que va a llover últimas horas de la noche y después el miércoles hasta las tres de la tarde con distintas intensidades durante toda la parte del miércoles mire yo tengo otro pronóstico dígalo el que el que pierde paga pero no lo vamos a compartir cerca lo vamos a ir a Villanugués a Villanugués a San Pablo o al dique potrero de la tabla al Nogalito que lindo que lindo lugar ahí no va a esperar con un asado obviamente el que pierda el que pierda el que pierda así que usted asegura que esta noche comienza a llover última hora de la noche algunas precipitaciones muy débiles y ya a partir de la madrugada se intensifican un poco más pero no llegaríamos a los 8 milímetros Omar Alberto dice que mañana recién va a llover ah si mañana recién Miki está testigo hola Miki hola Omar buen día buen día buen día gracias por la invitación 48 años nacido en San Pablo nacido en San Pablo en cercanías de la calle 1 o no si bueno yo tengo un emprendimiento privado un comercio que está como a 5 cuadros calle 11 en San Pablo tenés calle 1 3, 5, 7 9 y 11 la 9 de la comisaría creció enorme ¿cuántos votantes habitantes tiene hoy San Pablo? San Pablo tiene más de 20 mil habitantes 11 mil y un poquito más de votantes fueron a la urna 9 mil y pico el día 11 pero la calle 1 los almacenes de barrio y el ingenio tal cual bueno era la vieja lógica del ingenio los ingenios azucareros se habían nucleado de esa manera a lo largo de Tucumán y se definió había ahí duda de quién era el ganador y esta mañana si una acotación Ángel Rafael Suera en definitiva hubo una equivocación pero la diferencia fue abismal teniendo en cuenta la cantidad de votantes ¿cuál fue la diferencia? Sí, bueno la diferencia final fue de 118 votos la verdad que nosotros cuando fue el día 11 teníamos en planilla ese número 118 lo que pasa que en comparación con el escrutinio provisorio no coincidía había una diferencia que todos hablaban de dos votos de diferencia a favor del oficialismo y una mesa sin escrutar porque había mesas que había sin escrutar pero bueno después cuando hacemos el análisis muy profundo de lo que estaba pasando había una confusión en tres mesas que de lo que digamos la presidenta de mesa terminaba concluida en su planilla de escrutinio final no coincidía con este el telegrama un poco lo que lo planteaba recién el doctor Amaya entonces en esas tres mesas estaban los 150 votos de diferencia y que al final se traducieron en 118 porque esa era la real porque cuando vos pasas del escrutinio al telegrama se lo pasa a mano después se lo escanea entonces hay un normalmente puede y existe el error humano que es el margen que tenemos pero cuando vos vas ya al definitivo que se hizo el jueves directamente ya se ven todas las actas y bueno se termina concluyendo en el definitivo del día jueves que nuestro espacio nuestra fuerza gana por casi 2.800 votos quiero contarte también que dentro del oeste es la comuna o somos el espacio que más votos hemos recibido dentro de las cinco grandes comunas que es del oeste los otros días teníamos imágenes tenemos imágenes aéreas de Lules porque Lules está ahí comparten ustedes la posibilidad de un desarrollo turístico veamos imágenes de Lules porque ustedes tienen potencial ahí en la zona de San Pablo Villa Nugués porque a ustedes también le corresponde la zona de Nogalito tal cual sí bueno también le mando aprovecho Omar mandarle un saludo a la gente de Nogalito a los amigos que ahí tenemos también en Villa Nugués que pertenece lo que pasa es que bueno por ahí Nogalito tiene la particularidad que si vos salís de San Pablo centro estás a una hora veinte una hora treinta para llegar a Nogalito y qué diferencia fue ahí de votos no bueno fue la mesa que más diferencia hemos sacado ciento diez a treinta y seis votos que es lo que ahí está la zona la zona de Nogalito esta es la zona de Nogalito que muchos le dicen la zona del potrero de las tablas está pegado a potrero entonces nosotros tenemos la diferencia con Lules potrero pertenece parte de San Pablo parte de Lules Miguel no quiero entrar o Miki pega más te conoce más como Miki por allí mucha gente no entendía cuando hacíamos comentarios relacionados al potencial que tiene esa zona cuál es la generación económica principal que tiene la comuna en este caso el ingenio únicamente bueno hoy la universidad digamos hoy bueno a ver el potencial nosotros tenemos es San Pablo digamos hoy se ha presentado como una de las opciones como emprendimientos inmobiliarios más importantes no te olvides que fue una explosión de country en los últimos 10-15 años yo te cuento Omar tengo bueno yo soy recibido de la universidad de San Pablo y soy licenciado en ciencias políticas y soy politólogo disculpame y soy abogado en las dos la universidad para que vos te recibas necesitas una tesis sí una tesis de grado en la primera yo trabajo sobre esto cómo ha impactado el cierre y el ingenio el ingenio cierro en los años 90 entonces obviamente fue un impacto muy fuerte en algún momento durante el gobierno de Palito Ortega hubo la intención de reactivar el ingenio creo que molió un año tal cual y después hubo problemas bueno que tienen que ver con una cuestión judicial tal cual cierro definitivamente va la quiebra y hoy es lo que es la universidad entonces yo en mi primera tesis trabajo sobre eso o sea hubo un impacto social y claramente hubo un cambio en el uso de los suelos o sea de las cañas que había en San Pablo bueno después pasa a Citrus pasa un poco a otras plantaciones y bueno y hoy San Pablo en la zona de Pedemonte tiene una gran inyección de este movimiento inmobiliario que son los country claro cuando venís por la zona conocida del emprendimiento la arbolada para tomar así a yerba buena pasás por una cantidad de emprendimiento pero también hay que cuidar el suelo bueno justamente acá digamos dentro de esa transformación tenemos esos cuidados claramente no vamos a ir contra el desarrollo pero bueno si hay que tener cuestiones en cuanto a la legislación para regular esto porque bueno tenemos que lograr una simbiosis entre lo que es el viejo casco de nuestro pueblo con las nuevas modalidades esto es prácticamente algo similar a lo que estamos mostrando parte de Lules en este caso cuando hablabas acerca del desarrollo inmobiliario y tienen que tener infraestructura la red cloacal hoy son pozos ciegos solamente algunos countries que están a la a la vera de la ruta 321 y lo que es Solano Vera tienen conexión después San Pablo el viejo San Pablo San Pablo el casco céntrico y todo lo que son los barrios San Pablo no digamos es una de las apuestas fuertes que nosotros vamos a hacer en nuestro gobierno la extensión de gas y trabajar sobre el proyecto de cloacas la zona de papel de Tucumán corresponde al municipio de Lules no pertenece a la comuna de ustedes pero hay cercanías también ese camino que pasa por pasa por Nogalito termina en Nogalito papelera y termina ¿qué se puede hacer turísticamente? no solamente pensar en el desarrollo inmobiliario sino desde el punto de vista turístico bueno San Pablo tiene un potencial enorme claramente nosotros vamos a tener que trabajar dentro de lo que son las jurisdicciones y en esta relación con la municipalidad de Lules que es digamos la que nuclea el departamento trabajar sobre convenios no solo con la municipalidad de Lules sino también con la municipalidad de yerba buena para mucho deporte entre ellos el mountain bike Miki se puede hacer tantas cosas si no existiera esta división de pensamientos políticos ideológicos si he llegado a la mano de Mancilla si llegué de la mano de tal o cual porque ustedes salieron con la copla de Mancilla Noguera así es con la lista 830 imaginate un desarrollo entre Lules San Pablo Villa Nugués San Javier Raco San Pablo es determinante para ese tipo de actividades entonces nosotros entendemos que en este tipo de regionalización que tenemos que hacer dentro de lo que es la comuna con estos municipios es de gran importancia por eso que claramente ahora que ya tenemos digamos este título de delegado comunal estamos trabajando en algunas conversaciones ya con con los distintos actores políticos que van a ir generando esta relación si tenemos desde ya el día viernes tuve la posibilidad de comunicarme con el gobernador electo Jaldo Ovaldo Jaldo y ha puesto total disposición y que también nos va a acompañar para ese San Pablo que nosotros pretendemos que tiene un potencial y que logre ese objetivo porque también lo tenés turístico en esta cuestión de inmobiliario pero hoy San Pablo también es un receptor de muchas empresas tener la universidad además de que tenemos la universidad privada más importante y tenemos la reserva la universidad de San Pablo tiene la reserva de gran importancia y que es la tercera en Latinoamérica en cuanto a su magnitud entonces tenemos un potencial que claramente mediante las nuevas políticas nosotros lo podemos llegar al objetivo que queremos o sea queremos que San Pablo se identifique en Tucumán claramente tenemos un gran problema hoy ¿por qué? porque la realidad es que hace 15 años que San Pablo ha quedado en el abandono y tiene agua pura por naturaleza San Pablo alguien que no la está viendo pero bueno temas para abordar en los próximos días Miki ha sido un gusto bueno muchas gracias Omar bueno si llueve si llueve no llueve lo mismo vamos a la zona del potreo de las tablas pero ya sabe a dónde tenés que anotar a Jorge Noriega él sabe todo así que apotaste al amigo Jorge Noriega muchas gracias por la invitación y bueno nosotros asumimos a partir del 28 29 de octubre y bueno antes también claramente están invitados a San Pablo San Pablo es un pueblo hermoso también contarte que el club Atlético San Pablo llegó a las semifinales ahora le ganó 2 a 0 a Talleres de Tafijo puede ser en octavos de final ganó en cuartos de final también se metió en semifinales y clasificó al torneo de interior si no me equivoco le metió 2 como decíamos nosotros a Talleres de Tafijo teníamos el crédito ahí en Talleres nos ganó San Pablo algo que es parecido la misma camiseta con la diferencia que Talleres negra y la de San Pablo es azul azul y amarilla muchas gracias y que ha sido un gusto ahí está ahí está Mazmú hizo el gol me parece que sí a ver Cancino y Juárez Cancino los dos goles que peina es Mazmú acá el 9 de San Pablo que se metió al torneo del interior después de eliminar a Talleres el cuarto de final histórico 2-0 bien Miki un gusto un gusto hasta las 2 de la tarde en América HD los primeros tenemos querido Ezequiel en Concepción cómo está el tiempo el cielo despejado cubierto temperatura todo lo que tenga para informar desde la Perla del Sur querido Ezequiel cómo le vamos a dar muy pero muy buen mediodía para usted y para toda la gente 20 grados la temperatura coincide con la sensación térmica en la ciudad de Concepción día totalmente nublado porque no es ajeno a toda esta cuestión atípica que viene viviendo en este inicio del invierno con el tema de la niebla la neblina las diferencias los altos porcentajes de humedad y lo que vivimos todos los tucumanos a partir de las 7 8 9 de la noche que se estima que hoy también podría pasar de nuevo lo cierto es que en Concepción a media máquina como se dice porque con el azueto de los trabajadores estatales las escuelas públicas céntricas también se ha descomprimido mucho la cuestión administrativa lo que es la municipalidad tribunales y demás ha bajado mucho aunque los privados en cuanto a la educación mantienen llena de juventud llena de alegría la plaza a pesar de este día gris que a muchos les gusta pero a otros dicen al mal tiempo buena cara nosotros estamos en lo que se denomina la cuadrada en la municipalidad de la ciudad de Concepción porque te comentamos Omar que crecía en estos últimos días la preocupación por la gente se deslizaron rumores de que una institución tan importante como la policía federal retiraba el asiento en la ciudad de Concepción para mudarse a la ciudad de Aguilares hemos podido averiguar extraoficialmente con algunas fuentes radicadas en la ciudad de Aguilares ya estaría listo un predio para aproximadamente 300 efectivos policiales vehículos cero kilómetros que estarían llegando a este destacamento donde recordamos si no es un detalle menor está el puesto de Gendarmería Nacional que alberga 500 gendarmes activos en Aguilares justamente para todo el sur de la provincia ante esto hemos intentado nos hemos acercado a la policía federal en esta mañana porque nos decían que el centro de defensa comercial había presentado nota hoy va a ser una reunión la fuerza viva del sur a cargo de don Rojano también lo cierto es que la policía federal desconocía sobre esta reunión no revestía la formalidad que al menos nos aseguraban extraoficialmente de ello la policía hoy tuvo muchísimo movimiento la federal que está a media cuadra de la plaza Mitre porque había distintos allanamientos y operativos en Concepción en el sur de la provincia pero para tener una palabra oficial nosotros estamos con el intendente de la ciudad Alejandro Molinuevo que nos va a comentar por supuesto sobre esta situación intendente buen mediodía a pesar de la suerte gracias por recibirnos hola muy buen día ¿cómo está usted? bueno comentenos un poquito ¿cuál es la situación? ¿qué hay de cierto que se va a la policía federal que se queda en la ciudad de Concepción? si hay algo que hay que decir es importantísimo para una ciudad que es una institución tan importante y que combate lucha contra las drogas se quede en esta ciudad sí, así es es muy importante que se quede ya desde diciembre que venimos hablando con Walter Bernal que es el jefe del NOA porque había trascendidos desde que la policía federal se iba de Concepción por eso hemos visitado allá en Avenida Sarmiento a Walter Bernal él nos dijo que algo había de eso trascendido en Aguilares ofrecían un destacamento con comodidades ante eso hicimos el reclamo correspondiente creemos que Concepción es el epicentro del sur de la provincia por lo cual Walter me dijo que iba a hacer una gestión en Buenos Aires estoy contando todos los detalles del caso Walter Bernal justamente hizo la gestión en Buenos Aires ante la jefatura mayor de la policía federal después de un tiempo vino con la noticia de que la policía federal argentina había decidido no marcharse de Concepción había más allá de que sí abre un destacamento como una especie de bueno es una un lugar de depósito un lugar grande que le facilitaba el gobierno de la provincia a través de bueno en ese caso era presidente de la legislatura Masilla un espacio brindado por la provincia de Tucumán que abrían en Aguilares pero sin irse de Concepción eso para eso nosotros nos hemos puesto a disposición ya que el Banco de la Nación argentina donde funciona actualmente la policía federal perdón la interrupción hay que decirlo un tema muy importante es la cuestión edilicia en cuanto a la policía federal en Concepción así es la policía federal estuvo en ese sentido limitada seguramente por una decisión evidentemente de la fuerza porque ese conozco que ese lugar donde estaba en el edificio era del Banco de Nación es del Banco de Nación y le ha quedado chico ¿verdad? ante eso bueno evidentemente la 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 jefatura del NOA hizo gestiones ante el gobierno de la provincia y se le facilitó en Aguilares evidentemente bueno por la relación que existe entre el gobernador el jefe de la policía federal y bueno el vicegobernador o presidente de la legislatura Mancilla ¿no es cierto? pero cuando fuimos desde acá de esta intendencia sé que también fueron algunos concejales y este Walter Bernal nos dijo que siendo Concepción el epicentro de suya provincia no podían dejar a Concepción sin la policía federal que iban a dejar una oficina evidentemente una oficina con los las personas de mayor rango pero más chicas en cuanto a cantidad de personas pero bueno lo importante que nos dio la tranquilidad yo confío en la palabra de Walter Bernal es que la policía federal va a seguir en construcción tal es así que tuvimos varias reuniones tanto acá como también en la en la provincia de Tucumán nosotros le ofrecimos hasta tanto se concluya un inmueble que estamos haciendo para 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 tener facilidad de de brindar servicios allá en la zona ferial le ofrecimos un inmueble en la calle Italia que es un inmueble muy lindo también también le ofrecimos una oficina en la terminal de colectivo en la terminal de ómnibus por lo cual nuestra relación con la policía federal siempre ha sido correcta buena y siempre reclamando que no se vaya de construcción así que estimamos que va a cumplir la policía federal va a cumplir la palabra y no se va a ir de construcción tenemos plena confianza de que así sea porque bueno justamente Walter Bernal siempre estuvo en contacto con nosotros es el jefe de la policía y no creo que más allá de los trascendidos que hay y cuestiones de especulaciones nosotros confiamos que la concepción se va a quedar con una dependencia de la policía federal bueno siempre pensando en cuidar a nuestros vecinos nosotros desde el municipio estamos invirtiendo dinero para que la policía federal tenga la mayor comodidad posible acá en construcción bueno intendente muchísimas gracias por su tiempo y la información gracias a ustedes muchas gracias bueno nosotros desde concepción finalizamos teníamos la palabra en exclusiva a Omar para llevarle tranquilidad a la gente lo que tiene que ver una institución tan importante como la policía federal en la palabra del sur en rapicuotas no existe el no nosotros si te lo damos saca tu préstamo sin requisitos lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo escribinos por whatsapp al 221-600-7274 o acercate a la sucursal más cercana solo con tu DNI no hay motivo para ir a otra financiera con rapicuotas tenés préstamos felices llegamos a Tafi Viejo te esperamos en nuestra nueva sucursal en Alemi Sargento Cabral rapicuotas ven y firmas y te vas ejecuta aprobación crediticia han pasado 60 segundos de la hora 13 después vamos a tener un informe también de Martín Alejandro Borja haciendo un resumen de las actividades relacionadas con las cámaras de seguridad en la capital los accidentes que llamaron la atención la cantidad de robos que se han dado durante y nosotros estamos haciendo una recorrida reiterando el título que generó Gastón el día jueves sesión en el Consejo Deliberante atención taxista porque se viene el incremento de las tarifas va a ser tratado más en reunión del Consejo Deliberante será del 50% de lo pedido 180 pesos la bajada de bandera 18 pesos la caída de la ficha en el taxi mañana con normalidad solamente por hoy el día del empleado estatal y nos vamos a ver qué está pasando con la definición de la banca donde se mencionaba Ariel García si entraba el doctor Manuel Curel o en definitiva era José Macome el ocupante el ganador para ocupar la banca número 19 19 del oeste ahí está Alejandro Condor y Alejandro su tiempo muy bien Omar seguimos en la junta electoral en este caso se define la sección oeste nosotros estamos siguiendo voto a voto lo que lo que está sucediendo en esta sección oeste para hablar en esta oportunidad con Manuel Cobrel quien está disputando una banca en la legislatura Manuel gracias por tu tiempo bueno consultarte cómo va minuto a minuto esto se va a definir seguramente esta noche pero es así mesa a mesa se va definiendo esto es así voto a voto se definió esta noche mañana por la mañana pero bueno en este momento estamos ganando nosotros pero esto es muy volátil se cuenta mesa a mesa voto a voto y bueno estamos optimistas esperando y confiando en la junta hasta el último voto está faltando un 25% aproximadamente de la mesa sí aproximadamente lo que sí este sistema está claro que no va más esto es muy engorroso no sólo lo que fue la campaña el escrutinio y ahora el conteo final por suerte no hubo problemas no hubo que abrir mesa no hay cuestionamientos pero el sistema es muy engorroso se presta a muchas confusiones a improligidades la verdad que hayan pasado dos semanas y todavía no sepamos quién ganó es una cosa de loco imagínense ustedes que en Córdoba boleta única salta boleta electrónica este sistema no va más pero bueno vamos a esperar confiamos en la democracia a las instituciones y esto se definirá al final estamos confiados que sea lo mejor para Tucumán con este sistema donde cada voto cuenta esta definición por mesa por voto totalmente cada voto cuenta que también es propio este sistema de acoples que hace que haya tantos partidos entonces todo hace muy engorroso pero bueno confiados vamos a esperar vamos a esperar ahora arriba por lo menos hasta el momento 1500 votos arriba aproximadamente que su inmediato perseguidor si en este momento bueno la segunda lista o tercera lista más votada del oeste la de Mariano Campero cambia a Tucumán de la que yo integro en tercer lugar pero bueno yo estaría entrando en este momento por algunos votos pero hay que esperar porque todavía faltan otras mesas de escrutar que ellos están mejores entonces puede pasar cualquier cosa no me gustaría adelantar hay que ser prudente bien ahora descansar un rato luego volver otra vez para seguir acá así es así es bueno muchísimas gracias gracias a ustedes saludos a Omar y al equipo muchas gracias Omar vamos a seguir nosotros acá tratando de buscar la palabra de otro de los candidatos que está disputándose un lugar en este momento se trata de José Macome ahí está vamos a acercarnos para tratar de buscarlo a José Macome lo vamos a saludar acá José estamos en vivo ahora sí lo vamos a saludar a José Macome bueno el gusto de saludarlo cómo está gracias por su tiempo bueno expectante esto que es tan cambiante la recta final mesa a mesa cómo está viviendo estas horas finales tranquilo la verdad que tranquilo nosotros tenemos los números finales ya del escrutinio provisorio y estamos adentro por un margen un margen bastante seguro y hoy todos estos días no hubo grandes cambios así que calculamos que la diferencia se va a mantener y podremos vamos a poder ocupar esa banca en la legislatura bien bueno los datos qué datos manejan ustedes concretamente bueno nosotros tenemos el escrutinio provisorio que era el 92% de la mesa estamos 292 votos arriba y bueno las primeras mesas que se escrutaron ahora fueron las del 8% que faltaba sumando las dos partes nos daba adentro por cerca de 700 votos bien me decían que estaba falta todavía un 25% del total de las mesas sí, sí ahora falta un cálculo que terminará entre hoy y mañana qué opina bueno del sistema electoral el sistema realmente es arcaico precario prehistórico es malísimo acá primero el sistema de acople no debería existir deberíamos competir de otra forma todos los políticos sin duda que si logramos esta banca en la legislatura el primer proyecto tiene que ir por ahí cambiar el sistema electoral no puede ser que pasemos una semana contando voto por voto mesa por mesa en una era donde la tecnología y donde incluso se puede se puede hacer de forma segura tranquila con boleta única realmente esto no debería pasar nunca más pero sabemos a quién le conviene así que va a ser difícil darlo vuelta bueno tenés en cuenta que en otros lugares en otras provincias también ya se está cambiando el sistema ¿no? sí, sí bueno Tucumán atrasa como atrasa en todo tenemos una provincia que en infraestructura está muy lejos bueno en política electoral también estamos muy lejos bueno José Macome muchísimas gracias no sé si quiere dedicarle algunas palabras a la gente que bueno lo votó y a aquellos que no también ¿no? no, nada esperando ahora con ansiedad ver lo que pasa tranquilo y que sea lo que tenga que ser si nos toca estar buenísimo si no le tocará Manuel Curel que también es una excelente persona un buen político compartimos el mismo espacio y bueno seguramente lo hará de una buena forma también muchas gracias muy amable muchas gracias a vos hasta luego Omar nos vamos con esta imagen aquí desde lo que es la junta electoral donde se está definiendo voto a voto mesa a mesa lo que sucede con los candidatos de la sección oeste lo dijo Carlos Amaya esta noche podría finalizar la sección oeste y quedar todo definido y ya hasta el día sábado se define también lo que va a pasar con la zona este y terminaría el escrutinio así en la zona de la junta electoral Omar excelente trabajo el de Alejandro Condorí hablando en este caso con los dos candidatos como lo decía Macome del mismo espacio que se están disputando la banca número 18 de la sección oeste importante los datos que dio precisos Macome al final cuando dijo ganamos el escrutinio provisorio con una diferencia de poco más de 270 votos faltaban algunas mesas son las mesas que se escrutaron primero en el definitivo y la sumatoria del provisorio más esa parte del escrutinio definitivo le da a él una ventaja de más de 700 votos por sobre Curel que es su competidor esa diferencia parece indescontable teniendo en cuenta que hasta aquí no ha habido sorpresas con el conteo de los votos del escrutinio definitivo repasando lo que ya se había hecho en el escrutinio provisorio no se han dado sorpresas en la capital es de esperarse que lo mismo ocurra o algo similar ocurra con la sección oeste que es donde se están contando los votos por estas horas eso es lo que ha expuesto el candidato al legislador Macome dice él amplió según sus números su ventaja sobre Curel y ya es casi un hecho para él que va a ocupar la banca número 18 de la sección oeste bien muchas gracias recién hablamos acerca de la liga tucumana de fútbol la importancia que tienen los cuatro clasificados porque van a representar a tucumana en el federal no es así con los resultados de ayer así es Omar decíamos ayer cuando cerramos el programa contamos que el fin de semana la Florida y San Pablo se metieron a las semifinales y por ende clasificaron al torneo regional ayer se jugaron las últimas dos semifinales donde una tuvo ganador desde el punto del penal y la otra fue desde los 90 minutos el empate a cero entre Bellavista y Graneros 5 a 4 fue la definición para Graneros sobre Bellavista que se terminó quedando afuera de la Copa Tucumana clasificado Graneros que se mete a las semifinales del torneo de la liga tucumana y clasifica al torneo regional mientras que quien derrotó por una cero a San Juan fue el deportivo Llorens con el triunfo va a buscar un lugar en la final frente a San Pablo es decir Llorens San Pablo y Graneros la Florida son las semifinales de la liga tucumana de fútbol en busca primero del campeón primero de los finalistas perdón después del campeón los cuatro equipos que nos van a representar en el torneo del interior definidos ayer ya los cuatro mejores equipos de esta copa tucumana lo decíamos San Pablo La Florida Llorens y Graneros para conseguir los Omar los cuatro semifinalistas de la liga tucumana de fútbol bien muchas gracias ¿cómo anda su deporte favorito en Tucumán? bien ahora con poca actividad ¿por qué? ya sin competencias nacionales sin competencias internacionales sin competencias regionales queda solamente la liga local organizada por la federación de básquet se juegan unos pendientes queda la intersonal y vamos a conocer a los cuatro equipos que se van a meter en el super cuatro así un estilo como el que se juega también en liga nacional se va a jugar en el básquetbol local uno de los clasificados ya es Avellaneda central y están ahí también a un par de partidos de distancia para terminar de definirse los últimos tres clasificados al tradicionalmente conocido como final four en el básquetbol local un compromiso lo quiero comprometer alguna vez podríamos conversar con quien es una de las principales figuras que tiene el básquetbol mundial es de Tucumán es Horacio Muratore y es presidente de la fundación FIBA que pocos conocen que es el presidente es como la fundación FIFA exactamente que es si no me equivoco el mismo papel que tiene Mauricio Macri tiene Muratore tiene Muratore en el básquetbol con la salvedad que Muratore antes fue presidente de la FIBA que es la autoridad máxima del básquetbol a nivel internacional el gran legado de Horacio a nivel internacional fue el impulso de la modalidad 3x3 Tucumán era tan fuerte en básquetbol que tenemos la asociación que organizaba los campeonatos locales y la federación que se encargaba de los partidos de la selección si y de las competencias cuando los clubes salían a nivel regional y hoy lamentablemente el básquetbol no tiene representante a nivel nacional no en la máxima categoría no en la segunda categoría fue hasta hace poco Tucumán Básquet comandado principalmente en su armado por estudiantes perdió la categoría está averiguando San Martín no está confirmado está averiguando San Martín de Tucumán para jugar esa segunda categoría que es la Liga Argentina hay que hacer un desembolso de dinero importante y además reunir las condiciones edilicias que te pide la categoría y ya en el torneo federal si son muchos los equipos que jugaron encabezados por Talleres Belgrano Asociación Mitre Juan Bautista Alberdi San Martín de Tucumán Avellaneda Central y si se me está escapando uno pido disculpas pero creo que eran esos seis que jugaron la última temporada de la Liga Federal hay una situación también a nivel local con la asociación que se fueron todos los clubes a jugar los torneos de la federación están pidiendo que llamen a elecciones la asociación no lo hace desde la pandemia que están con las mismas autoridades hay muy poquitos clubes jugando el torneo asociativo y el grueso jugando el torneo federativo que es la Superliga que es la que contamos que está llegando a la etapa de Final Four y la importancia que tiene el deporte como contención social aquellos que como José Roberto un gran amigo le gustaba el triple juega muy bien al básquetbol debe recordar la importancia que tienen los clubes de barrio que hoy ya no están digo como supieron brillar allá en el tiempo el caso 13 de mayo el caso estudiantes redes argentinas redes argentinas bueno estudiantes han participado últimamente redes argentinas Olboy tenía también era poderosa en básquetbol si señor en la calle Bernabé Araos y San Lorenzo Juan Bautista Alberti en Villalem las funciones sociales que tenían por ejemplo Villa Luján la que tenía el clásico el clásico de vecino Caja Popular con Central Córdoba en Córdoba Barrio Jardín también en la zona de España casi Viamonte bueno los clubes de Omar se fueron reinventando los que supieron de inventarse y fueron abriéndose a distintas disciplinas algunos incorporaron patín otros que tuvieron la oportunidad por espacio y economía de poner piletas pero algunos se fueron reinventando los que no lo hicieron empezó a verse la brecha entre los entre las distintas instituciones del básquetbol turuano bien muchas gracias repasamos pronósticos del tiempo ya tiene hasta el próximo domingo no sábado y domingo si Omar bueno lo que es sábado y domingo fin de semana va a ser más estable Omar en cuanto a temperaturas estamos hablando ya le digo alrededor de entre 23 y en 22 y 23 grados de máxima de máxima hablamos y mínimas ahí sí más bajas 9 el sábado y 10 el día domingo lo que sí quería aclarar de Omar que el día miércoles sí va a estar va a haber una amplitud muy este lo de mañana está hablando lo de mañana estoy hablando una mínima de 12 está obsesionado con el miércoles y una máxima de 15 sí quiere que lo invita a subirse a un avión Omar es cortito quiere que nos subamos y es un avión de combate ya lo tuvimos al amigo este que nos mandó la otra vez el video este es en otro ahí está Mir ¿qué avión es? este es el avión Pampa el mismo que nos mandó la otra vez nada más que ahora está ahí en lo que sería la fábrica militar de aviones en Córdoba haciendo la prueba la prueba de este avión y esa posición que está tomando es una posición clásica para que aterrice este es el famoso IA-63 Pampa un avión de táctico avanzado y también que puede este es digamos el que tenemos hoy en día para ser un Fight Dog sería una lucha arriba en el aire bien ya Gastón estará recabando información de qué trataron hace minutos los dirigentes de Atlético Tucumán con Pusineri hay expectativa de lo que pasó en la reunión del día de hoy y hablando de aviones esta mañana comentaba el señor Jorge Noriega de lo que había sucedido con el avión ¿es el avión privado de Messi? es un avión que transportaba un avión privado un vuelo privado que transportaba a la familia Messi a sus vacaciones entre la noche del domingo y la madrugada del lunes Omar cambiando de tema esto apareció publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación es una resolución marcada con el número 259 fechada el 23 de este mes emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación básicamente vamos a leer el artículo 1 nada más inicie el proceso para la cobertura de 205 cargos vacantes financiados de la planta permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros detallados en un anexo que forma parte de la medida cuyo texto se está leyendo mediante un régimen de selección establecido por un título del Sistema Nacional de Empleo Público básicamente a muy pocos meses de dejar el cargo el Jefe de Gabinete de Ministros está habilitando el nombramiento en planta permanente de 205 nuevos empleados pueden o no ser empleados que están en planta transitoria o en calidad de contratados pero son empleados que a partir de ahora van a integrar la planta permanente y a los que todos nosotros les vamos a pagar el sueldo designados como suele pasar lamentablemente por administraciones que están a muy poco tiempo de irse bien 13 horas con 18 minutos les estamos poniendo color al mediodía en Tucumán ya terminando el mes de junio y hablando de color pasamos por Pintería San Juan que tiene estas ofertas y otras tantas y además tiene una muy buena noticia para los amigos pintores de Tucumán tiene el teléfono 3815733580 3815733580 y luego retiran de las distintas sucursales que tiene Pintería San Juan en la ruta 301 kilómetro 3 y medio San Juan 3515 Avenida Siria 1603 Avenida Siria 1722 y en Solano Vera 62 Yerba Buena Qué linda compartiendo el almuerzo con las familias tucumanas ¿Cuál es el último registro? La pantalla dice 18 grados ya le damos tiempo a Jorge para ver si se actualizó No se actualizó aún Omar todavía no pero quería aclarar con el avión de Messi Omar volviendo al avión que para distinguirlo es un Golf Stream es el verdadero avión privado de Messi pero ¿cómo se lo distingue? porque cuando baja la escalera la escalera del avión tiene estampado los nombres de su familia Leo Antonella Tiago Ciro y Mateo esa es la forma más común de distinguirlos por eso en el que vino este último día fue un Challenger un avión Challenger obviamente alquilado Bien Martín Borja con una nota interesante y luego tenemos una visita acá en el mediodía de América con el doctor José Roberto Toledo Martín ¿cómo está usted? ¿cómo están? un abrazo grande para todos bueno lo que ustedes van a ver a continuación tiene que ver con una serie de registros que inicia aquí donde estamos nosotros en la avenida Salta y calle Santiago del Estero que han sido captados por las cámaras de vigilancia del centro monitoreo de San Miguel de Tucumán son hechos delictivos son tres una secuencia de tres hechos delictivos que han ocurrido en el rango dos de ellos acá en la zona del microcentro uno donde estamos nosotros y una real batalla campal pero real batalla campal préstenle atención bueno la primera imagen muestra dos mujeres dos adolescentes que salían de la escuela y son atacadas por un motochorro ahí el círculo rojo lo muestra bien es más este sujeto arrastra en el intento de robo a una de las chicas cae de la motocicleta y no puede escapar él intenta encender la moto de vuelta y ya no puede ya llega un sujeto una de las víctimas incluso la que había sido arrastrada interviene de vuelta para que este sujeto caiga otra vez al suelo y ahí lo reducen y fue simplemente eso después van a llegar más personas incluso va a llegar la policía pero no hubo linchamiento simplemente redujeron a este sujeto hasta que llegue la policía y se lo pueden llevar detenido Salta y Santiago ahí llega la policía y este motochorro que intentó como ustedes vieron arrebatarle algo la cartera el teléfono celular algo a estas menores y no pudo escapar y bueno allí ya se armó el tumulto de gente llegaron más policías bueno al sujeto finalmente lo trasladaron a la guardia urbana a él y a la motocicleta en la que se conducía para cometer estos ilícitos bueno miren esto esto es Crisóstomo y Ayacucho tremendo siniestro vial el tema es que el sujeto que iba en la motocicleta aparentemente por lo que dice el reporte oficial venía escapando de un robo le había robado a una persona presunto asaltante y cuando escapaba choca con ese automóvil y la persona que baja la camioneta y lo agrede es la víctima a la que le había robado y que venía en persecución justamente de este motochorro bueno llegó la policía este el sujeto increíblemente no sufrió daños mayores pese al importante golpe que se dio escapando insisto después de haber robado esto se dio en crisóstomo y ayacucho y miren esto una vez más esto es parque 9 de julio avenida irineo leizamo y benjamín araos muy cerca la zona de la terminal y del acceso al hipódromo no es la primera vez que esto pasa es el encuentro violento entre jóvenes incluso intervienen mujeres que comienzan en empujones discusiones y demás y después ya directamente pasan los encuentros pugilísticos y más que eso porque de los golpes de puño hay patadas hay corridas es una real batalla campal unos contra otros pegan a los que están en el suelo incluso aparece un policía en el medio en la motocicleta que se ve envuelto en medio de esa situación sin quererlo él estaba transitando por ahí el policía y como les decía las corridas ya después comienzan a a levantar piedras cascotes se arrojan unos contra otros es evidentemente un enfrentamiento entre bandas lo que ha pasado aquí y que ocurre a menudo todos los fines de semana prácticamente a un par de cuadras nada más de la comisaría seccional 11 ustedes verán que las imágenes que estamos viendo todavía no intervienen la policía y son corridas de un lado para el otro las piedras y demás y después esto se traslada a la estación de servicio donde ahí sí interviene un policía que está en la estación de servicio en la esquina de la terminal y de allí ya llegan los refuerzos son varios efectivos de la policía que llegan y ya intentan al menos retener demorar a algunos de estos sujetos adolescentes que han protagonizado esta real batalla acampal todo esto que acabamos de ver pasó durante el fin de semana en San Miguel de Tucumán cuenta la leyenda que desde que Rosso abrió sus puertas 30 años atrás adquirió una flota de 17 camiones propios generando una camionada de crecimiento a eso lo mezcló con el hormigón y nació Rossovix y de paso cañazo también creó Punto Caño a la hora de construir contá con nosotros Rosso Materiales tu espacio tu vida Nace frío y estoy lejos de casa aprovechamos también para enviar un saludo y un deseo de recuperación a Álvaro José Aurane que está con algunos inconvenientes producto de él la baja temperatura el cambio climático no tiene nada que ver con el tema de las apuestas Omar queremos aclarar pero viene golpeado últimamente el garante está más golpeado el garante que el apostador el apostador el apostador todo ok bien bueno ahí tenemos un mensaje Omar nos ha llegado hay algunos epítetos fuertes en el texto pero el mensaje refleja una situación que los vecinos del manantial vienen denunciando hace ya tiempo la inseguridad que se vive en la zona acabamos de sufrir otro robo dice Florencia Valdés que es la que publicó el mensaje que se está viralizando a través de Whatsapp hoy le tocó pasar un mal momento a un proveedor que estaba levantando pedidos le quisieron robar la moto solo le llevaron el celular una mujer rubia con campera negra un hombre con campero negro con capucha este último armado movilizándose en una moto de color rojo 110 pasaron por la zona y se robaron el celular luego de intentar robarse la moto lamentablemente en el mensaje no aclaran a qué zona hacen referencia pero el mensaje se publicó en un grupo llamado Manantial City refiriéndose a la zona del manantial ¿no se trataron las mismas personas los otros días con Daní Bolaña caminando por el parque vimos también a un capucha a una persona con capucha también robándole una cartera a una señora así en una cuestión de oportunismo ¿no? coincidentemente con lo que dice este mensaje ¿no? claro un mensaje este desde el manantial ¿no? claro el otro ocurrió en la zona del parque 9 de julio desde el otro extremo bien pero no tenemos que naturalizar lo que vimos recién ¿no? no lo que vimos recién es gravísimo esto que ocurrió y que ocurre habitualmente según los mensajes que recibimos en cercanía de los boliches y también nos decía un empresario el fin de semana él vive en la zona de Plaza Urquiza que es lamentable lo que ocurre muchas veces especialmente los viernes no era de la tarde en la zona de Plaza Urquiza bueno en Plaza Urquiza muchas veces se ha dado mal el fenómeno la particularidad de que grupos de jóvenes identificados con determinados barrios se citan a través de las redes sociales para pelearse pero eligen Plaza Urquiza eligen Plaza Urquiza sí Plaza Urquiza es una especie de lugar elegido por estos grupos para que no son son de barrio barrio de la periferia sí barrio más que nada de la periferia sí o a veces no hay tanta diferencia porque a veces también se enfrentan lamentablemente entre los chicos de los propios colegios cercanos a la Plaza Urquiza claro lo que pasa es que ocurre bastante seguido pero solo trasciende cuando la pelea va más allá de una simple escaramuza se han difundido videos incluso en algunas oportunidades porque a veces las peleas no son solo a mano limpia sino que suelen mediar armas blancas en ese caso ya interviene la policía y la cosa trasciende ocurre más de una oportunidad ocurre en la calle Santiago 25 de mayo ya me van a recordar ahí en la producción el nombre del apellido de este chico que falleció ahí claro esa fue una pelea de colegios entre chicos de colegios él asistía al gimnasium hubo una pelea y sí terminó siendo fatalmente herido en 25 de mayo de Santiago bien 13 horas con 29 minutos doctor José Roberto Toledo que gusto verlo buen mediodía como está usted como andan todos muy bien que cuenta bueno yo creo que hemos vivido hechos muy importantes desde el punto de vista de nuestra vida democrática y de nuestra vida real porque con el voto estamos definiendo la vida real estamos definiendo el futuro estamos moldeando nuestro futuro y de nuestros hijos y esto merece reflexiones diarias merece incluso asunciones de responsabilidades mea culpas y por aquello de que nunca lo hacemos dice Aldous Hathaway Aldous Hathaway es un escritor inglés muy famoso que escribió una obra que es considerada una de las 20 más obras más importantes de la historia que es El hombre feliz que es toda una historia de una sociedad utópica donde todos los hombres son felices son honestos viven en felicidad buscan el bienestar del prójimo etcétera etcétera pero la frase que quiero rescatarle él es cuando dice Aldous Hathaway dice quizás la más grande lección que nos deja la historia es no haber aprendido nunca las lecciones que nos deja la historia ergo la más grave lección de la historia es que sigamos siempre haciendo lo mismo y no rectificando aquello que nos llevó al desastre o que consideramos que es un error y se siguen repitiendo errores siguen repitiendo errores porque nunca aprendemos de los errores errores que se pueden corregir pero obviamente hoy voy a referirme a uno solo en particular Omar porque es muy importante que lo internalicemos y lo mensuremos en toda su dimensión en esta especie usted me dice ¿qué hago acá Omar? ya una vez me lo ha preguntado ¿no es cierto? con 70 años de edad pero con mucho respeto no, ya sé con 70 años de edad sin ninguna ambición política ni de ningún otro tipo sin ninguna remuneración solamente con los costos que significa pararme frente a la cámara y decir lo que considero que son las verdades y lo que considero que es bueno para la gente no quiero ni por asomo ser petulante ni hablar del tribuno de la plebe o el tribuno del pueblo o aquella institución que existía en la vieja Roma pero sí quiero explicarle que me he decidido a hacer docencia cívica como ya lo venimos haciendo y empezar a tratar temas específicos para ver si podemos ir mejorando en esto de la comprensión de la interrelación de lo que es el valor de las instituciones y de lo que es la importancia de que tengamos claro esto porque si no estamos poniendo el futuro respetando las decisiones que toman los ciudadanos de forma individual a ver tomemos como ejemplo a ver de las provincias que hubo elecciones el cuestionamiento que hubo por distintos motivos por el sistema electoral por la difusión de los datos por las prebendas por alentar a que la gente no vaya a votar lo que ocurrió en Córdoba incluso que el propio gobierno salga de decir una semana antes que no iba a haber sanción para aquellos que no vayan a votar que terminó sucediendo que apenas el 62 65% de los corbeses vayan a votar lo que ocurrió en el Chaco que en medio de una situación tan difícil tan tremenda lo que ha ocurrido con esta chica que asesinaron Cecilia las denuncias que hay permanentemente de Formosa que viene gente de otros países pero en definitiva la gente la que elige a través del voto así es y lo que se pretende es que tengamos la constitución incorporada para que en esta conciencia cívica que debemos consolidar vayamos perfeccionando los sistemas y las decisiones hablaba Valverde cuando escribía las bases de que lo que necesita la población es la educación pero no la educación aritmética la educación gramatical sino lo que Rousseau llamaba la educación de las cosas la educación de la vida el entender el internalizar que una sociedad se estructura en base a leyes en base a instituciones y en base a un pacto y cuando ese pacto no se cumple o cuando esas leyes se incumplen o son mal formadas la sociedad pierde el rumbo y cae en el desasosiego en el error permanente e incluso en su propio perjuicio para tratar que reflexionemos sobre esto es que he hecho este intro donde les quería no sé si tenemos tiempo yo había escrito un articulito que capaz que es bueno leerlo incluso se lo dejo después a Ariel para el portal para el portal pero que es importante para que empecemos a reflexionar sobre algunos de los aspectos puntuales ¿va a hablar de Tucumán en líneas generales? vamos a hablar de Tucumán en líneas generales y vamos a hablar de la ley de acople en particular que desde el año 2015 y antes todos vienen diciendo que es mala para la democracia mala para la sociedad malo para el futuro y sin embargo en 2023 seguimos teniendo la misma ley de acople ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo esta ley? y ahí es donde yo pretendo que crear esta conciencia de que la gente empiece empiece de una vez por todas a exigir una mayor calidad institucional para ello he escrito este articulito que si me permite Omar si con mucho gusto perfecto el articulito se llama dejen de hacer trampas hacer trampa es una forma inmoral de alcanzar un objetivo o un resultado hay reglas jurídicas éticas racionales que regulan la integralidad de las relaciones humanas y sociales y que de modo explícito o implícito no deberían quebrantarse y en caso de hacerlo debería sancionarse severamente la conducta ardidosa y reprochable los argentinos asumimos frente a la trampa una actitud curiosa nos escandalizamos ante su concepto pero lo cierto es que nos resulta tan tolerable que hasta hicimos de ella un orgullo nacional el gol hecho con la mano por Maradona a los ingleses en el mundial de México del 86 fue elevado casi a pedestal de símbolo nacional más allá del sentimiento anti británico legítimo que tenemos tras la guerra de las Malvinas nadie puede dudar que fuera un gol conseguido con trampa y que en consecuencia no era válido en ese mismo partido digo concretos lo que el mundo reconoce como el gol del siglo el que elimina seis rivales pero nos gusta más el otro hasta el punto de que lo bautizamos como la mano de Dios esta es sola una de las muchas ventanas desde la cual asomarse esta es sola una de las muchas ventanas desde la cual asomarse la naturalización de la trampa la hemos naturalizado su cronicidad instauró una cultura del pillaje cívico lo que Nino denominó anomia que no es una situación excepcional sino que está incorporada a nuestros hábitos hacer trampa todo el día está internalizado a nuestro espíritu algunos lo cometen cuando conducen el vehículo otros al comprar las instituciones de la república rige nuestra provincia la más amañada legislación electoral el sistema de acoples un sistema que ha envilecido la actividad política y ha desnaturalizado los partidos pues cualquiera con simples declaraciones de principios fotocopiados y mínimos avales de difícil autenticación engrosan las filas de agrupaciones de dudoso financiamiento este proceso continuo de declaración institucional tiene como causa principal un texto constitucional que ha sido diseñado para que las leyes sirvan al poder y no para que el poder sirva a las leyes y a la sociedad como obviamente debiera hacer este es el punto central que debemos modificar debemos arrancar de cuajo este sistema de acople y reemplazarlo por una ley electoral que asegure el sufragio libre secreto directo y universal electrónico y que haya un tribunal totalmente independiente y autónomo para el escrutinio hay que desterrar todas las prácticas clienterales que han prostituido la democracia con el sistema hoy vigente y el nulo combate contra la prebenda electoral todo está organizado para que quien maneje las cajas públicas se garantice el acceso a los cargos públicos la igualdad ante la ley es entonces una mera ficción resulta patético contemplar a los gobernantes defenderse y aferrarse a sus privilegios negando la ley de acceso a la información pública que prometieron en el año 16 y sosteniendo un régimen electoral tramposo y elitista solo reservado a los administradores de la caja pública los dolores republicanos que nos quedan son por las trampas que nos sobran este articulito se lo introdujo para que después lo veamos con más tranquilidad pero es una síntesis un resumen y por eso lo he querido leer de lo que significa dentro de un sistema electoral dentro de un sistema republicano su desnaturalización y para demostrar que lleva en su interior el germen de su propia destrucción ningún sistema democrático electoral republicano que tenga una ley de acople puede generar una república saludable y unos gobernantes legítimos esta es la conclusión si no y además en lo que se viene en materia electoral llegará el tiempo de mayor diálogo gane quien gane la presidencia nadie se va a llevar la mayoría absoluta y habrá un componente en el Congreso Nacional así en las legislaturas provinciales pero por eso lo quiero ver hermano quiero ver es decir si todos estamos de acuerdo y todos lo dijeron que esta ley no sirve no es buena para nadie mucho menos para la democracia para la república y para la sociedad que esperamos que estos 49 legisladores electos se junten ya de una vez de cara a la sociedad y digan señores presentemos un proyecto conjunto para dejar sin efecto el sistema de acople más allá de que tenga regalo constitucional decidimos como expresión política no implementarlo porque esto es malo es malo o lo limitamos a los partidos con un rigorismo formal necesario cuidado todos dijeron que están en contra todos dijeron que están en contra yo lo que he sentido es que todos prometieron el debate que se dio en la galleta tengo un detalle ahí que tal vez ha pasado por ustedes inadvertidos aquel que tiene la responsabilidad ahora de mantener el compromiso de los políticos es el arzobispo de Tucumán exactamente bueno lo que pasa es que esto lo escribía antes de ese hecho ese hecho es fundamental ahora la agenda institucional está en manos de Carlos Sánchez Ariel él convocó y uno de los puntos era la eliminación de la ley de acople lo dijo el arzobispo y firmaron todos los candidatos a gobernador de la provincia señores es hora que cumplan sus promesas es hora que la sociedad le exija que cumplan sus promesas es hora que le devuelvan a la sociedad que le den a la sociedad los instrumentos mínimos indispensables de decencia cívica para que puedan ejercer su libertad y su derecho a voto y que puedan construir una sociedad mejor uno de los acoples más votados fue el de Darío Monteros que Darío Monteros fue uno de los que después de la elección defendió el sistema de los acoples y otro de los acoples más votados estuvo cabezado por Sergio Mancilla quien también dijo el candidato a gobernador por el frente de todos se comprometió ante el arzobispo a revisar y eliminar la ley de acoples Roberto José Toledo bueno esperemos así a tiempo sacar un tema específico y ponerlo en la palestra sobre todo que la sociedad entienda que está en sus manos exigir esto y que es bueno para ustedes exigirlo gracias José Roberto hasta luego gracias a usted la pausa y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaron los precios congelados de Super Contratá internet, más televisión HD Más la instalación inmediata y bonificada Además, HBO Pack y HBO Max gratis Llama ahora al 0810-222-2323 O ingresá en superconectados.ar Super, conectados con vos Más aniversario en tiendas San Juan Más abrigo, más ofertas Y fabulosas rebajas Para niños y bebés Abrigadas camperas a 9.990 pesos Camperas de frisa estampada 4.590 pesos Paga tus compras en 6 cuotas sin recargo Tiendas San Juan Más San Juan que nunca En América Tucumán Noticias te informás De toda la actualidad política Económica, deportiva, social y cultural de Tucumán Con Guillermina Fernández Luazes y Cecilio Lampasona Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 Para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia Siempre en América Tucumán La industria creció 2,6% El mejor primer trimestre desde el año 2018 Y detrás de ese dato Las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional Primero la gente En todo pasa, tus tardes son diferentes Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura La salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana Con Celia Nara y Laura Trejo Te esperamos de lunes a viernes a las 16 Para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente Siempre en América Tucumán Con Celia Nara y Laura Trejo En tiempos difíciles Hacemos historia con obras, más trabajo y crecimiento Pavimento, iluminación, salud, seguridad, asistencia social, cultura y deportes Mirando hacia el futuro Intendencia, Jorge Leal Hijo Trabajando, el futuro es hoy En Buen Día América Queremos que comiences tu mañana con toda la información necesaria Para que tu jornada arranque de la mejor manera Y sin perderte de nada Con Adrián Intile y Walter Carrasana Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana Para arrancar el día bien informados Siempre en América Tucumán Llegaron los precios congelados de Super Contratá internet, más televisión HD, más la instalación inmediata y bonificada Además, HBO Pack y HBO Max gratis Llama ahora al 0810-222-2323 O ingresá en superconectados.ar Super, conectados con vos Más aniversario en tiendas San Juan Más abrigo, más ofertas y fabulosas rebajas Para mujer, campera Uniqlo 15.990 pesos Y pullovers y poleras 5.990 pesos Paga tus compras en 6 cuotas sin recargo Tiendas San Juan Más San Juan que nunca ¿Estás buscando ese delicado equilibrio Entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante Deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad seco Somos campesinos de la raza del tropey A Tucumán asomándonos como cada mediodía A una ciudad que todavía no se decide si va a tener el cielo despejado Si lo va a tener cubierto Así se presenta la segunda mitad del día Una ciudad que tiene también algunas noticias no del todo agradables para compartir En este caso una mala noticia a repetición Para un negocio gastronómico Una cafetería Que inauguró no hace mucho tiempo Pero que ya ha sido visitada varias veces por ladrones En esta que creo que fue la quinta oportunidad Si no me falla la memoria Estuvimos ahí con Martín Borja Para conocer de primera mano La experiencia por supuesto negativa De las personas que apostaron a generar fuentes de empleo Y a generar un punto más de oferta gastronómica en Tucumán Y que se encontraron con esta situación inmanejable de la inseguridad A ver que nos cuenta Martín ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos Bueno estamos con el móvil de los primeros en Barrio Norte Son el macro centro de San Miguel de Tucumán Calle Marcos Paz al 300 Aquí en este local gastronómico Es una cafetería Sonríe Hay café Así se llama Han entrado a robar 5 veces 5 veces 3 en lo que va del año Y las otras 2 Durante el año pasado El tema es Que estamos en una zona Por ejemplo aquí pegado está un local de mates Que en lo que va del año Hace poquito las chicas En lo que va del año Ya le entraron a robar 2 veces Al frente en una peluquería Pasó exactamente lo mismo Estamos a la vuelta De una forrajería En donde el año pasado Le robaron a unos chicos Los chicos tomaron la determinación De vender todo E irse a vivir a México Los propietarios Dicen Vecinos de la zona Que la zona Es muy 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 insegura Matías ¿Cómo estás Matías? Hola 5 veces No te creo Pero pasó Sí, sí Pasó Es increíble Es de no creer Más por la zona Uno no creería que pasen estas cosas En este tipo de zona Pero pasa Pasa mucho El tema es que le pasó a ustedes Le pasó a sus vecinos Prácticamente A los del frente La zona está complicada Matías Nos pasa todo Sin contar que no nos enteramos De los lobos que puede haber La gente día a día Uno que otro Te llega a enterar Pero no de todo Y todos con la misma modalidad Una piedra Algún cascote Algo Rompen el vidrio Y entran Como sea Bueno ¿Qué les pasó a ustedes La madrugada de ayer? La madrugada de ayer 5 y media de la mañana No puedo distinguir Si es un chico O una persona grande Rompió el vidrio Y encima Era muy chiquito El huequito Y entró Lamentablemente No se activaron Ninguno de los sensores Porque se paseó Por todo el bar Ha dado vuelta Todo Yo calculo Que estaba buscando dinero Y no lo encontró Y se fue No les robó nada No robó nada Ni un alfajor Se llevó Hizo el daño Nada más Yo creo que no encontró Lo que buscaba En realidad Claro Claro Porque buscó Por todos los cajones Nosotros teníamos sobre Con los papeles Con los tickets Que van quedando De las compras Por cualquier cosa Y los rompió a todos Pensando que ahí había dinero Pero no No se llevó nada Matías Y las otras veces Fueron 3 en este año Y las otras 2 Sí De 3 veces Nos entraron Una sola vez Nos sacaron cosas Pero lo recuperamos Porque lo encontraron Al señor Contando dinero En medio de la calle Digamos Le pareció sospechoso Y las otras veces 2 veces rompieron el vidrio Nada más O sea Rompieron porque No pudieron entrar Pero sí Han intentado varias veces Igual hay varias veces Han intentado forzar La cerradura O la puerta Que no han logrado entrar Pero sí pasó ¿Es sospechan La misma persona? ¿Son diferentes Que ven la oportunidad? No Al principio Sí fue la misma persona Creo que las 2 primeras veces Fue el mismo Y después Las otras personas Diferentes A este Lo hemos visto Se le ve más o menos La cara Pero no es nadie Que nosotros Hayamos visto por la zona O Que no puede llegar A zona de algo Nada Para mí Fue alguien Que pasó Estamos con esquina La Pría de un lado Virgen de la Merced Del otro Calle Marcos Paz No vemos policías No No, no, no Es impresionante Porque a ver Esto no es que pasa ahora Es más Cada vez que pasa Un acontecimiento Vienen y nos Hacen un reportaje Y siempre con lo mismo Digamos Nunca hay un policía Nunca Hicieron la denuncia Hicimos la denuncia Para el registro Nada más Para el registro Porque bueno Lo tenés que hacer Si Por más que no No te solucionen nada Porque Los vecinos Los otros colegas Que tienen en su negocio Hicieron la denuncia De hecho Cuando fue lo de Jaque Mate Fue bastante fuerte Y ni aún así Creo que la policía Estuvo dos días Y después no estuvo más Gracias Matías Te agradezco No, no, gracias Muy amable Siguen atendiendo Normal ya, ¿no? Sí, sí Ahora estamos normal Menos mal, gracias A trabajar entonces Gracias Matías Sí, sí, muchas gracias Muy amable Muy amable, gracias Bueno Nos han atendido muy bien Aquí en la gente De Sonríe Hay Café El tema es que Sus vecinos De Jaque Mate Las robaron Hace un mes pasado Estuvo Mariana Romero Nosotros a principios de año También les estábamos mostrando Que a los chicos Les habían robado Al frente robaron La peluquería A la vuelta Les decían La forrajería Bueno, ahora les toca A ellos Quinta vez Quinta vez El tema es que Mientras nosotros Estamos aquí Bueno, no vemos La presencia Policial Es lo que dice Matías Es lo que dice La gente De la zona Volvemos a ustedes Gracias El reporte de Marvín Porque es un repaso Rápido De todos los asaltos Que ha sufrido Barrio Norte Hace unos años Era impensable Era impensable Que hubiera Este nivel De inseguridad En Barrio Norte Una de las zonas Más caras De San Miguel De Tucumán Hablamos En términos De costos inmobiliarios La inseguridad Estaba reservada Para los barrios La periferia De San Miguel De Tucumán Hoy se igualó Para abajo Lo mismo que ocurre En la periferia De San Miguel De Tucumán Ocurre En una de las zonas Más caras Más exclusivas De la ciudad Que es En las afueras Del microcentro En la zona De Barrio Norte La lista Que ha pasado Martín De todos los lugares Que han sido asaltados En muy poco tiempo Habla a las claras De que esto Es así Como lo estamos describiendo ¿No? Vamos a cambiar El primer tema Vamos a volver Al terreno deportivo Cuando se hablaba De la presentación De Messi En las despedidas De Maxi Rodríguez Y de Riquelme Muchos decían Hace todo bien Porque destacaban La humildad De un tipo Que es figura mundial Y que hizo Todo lo posible Para que Su presencia En los dos eventos No le robara Protagonismo A los homenajeados Hace todo bien Era la frase Después cuando me enteré Que iba a actuar Dije bueno Esto Hace casi todo bien Vamos a ver Que tal le va en esto Pero dicen que le fue bien Gastón Le fue bien Ariel Porque ayer se estrenó El primer capítulo De la segunda temporada De los protectores Serie que tiene Protagonista y productor Adrián Suar Trata de tres representantes De futbolistas Es una ficción Una comedia En la cual tuvo La participación estelar De Messi Tiene una relación De amistad Un poco Una buena relación Con Adrián Suar Tuvo su debut Y les dejamos Algunos momentos Destacados De lo que fue El debut En la pantalla chica Con la actuación Del Astro Rosarino Estoy pensando Un negocio Para que hagamos Los protectores Y Leo Messi Algo extraordinario Que pensé A ver como Como te huele Como te suena Es decir En tus vacaciones En el periodo De nada De tranquilidad Con tu familia Te vas para Buenos Aires Y yo pensé Hablé con muchas empresas Para que todos los días Juegues En un club distinto Del A De la B De la C Para no Arrancar Chacarita Atlanta Almirante Brown Después Boca Riverto Y terminar En tu New Soul Voice Como el negocio Armamos todo Vemos como seguimos Y después a lo mejor Lo hacemos por el resto del mundo Como lo ves Como te suena ¿Qué ol es De esto que te estoy comentando Leo querido ¿Por qué me miras así? ¿Pasa año? Bueno, parece que sos un deseducado ¿A quién le habla a mí? ¿Cómo venías a ofrecer Un negocio a mí acá? ¿Vos no me hablabas de esto? ¿Qué me trajiste? Perdón Dijiste que veníamos a hablar De los chicos De un proyecto Y me salieron del negocio Un segundito Déjame que le voy a decir Si te ofendí Te pido mil disculpas No, es que pagaste una piña Sinceramente ¿Cómo venías a decir eso? ¿Cómo vas a ofrecer un negocio? Yo lo que hago No lo hago por negocio Yo debemos apuntar Los propietarios de los chicos No, pero no Sí, estaba con el niño Con el chico Con el negocio No, te pido No, no Estaba tanteando para entrar en tema Te lo dije con cariño Con respeto No, pero vamos a relajar Vamos a relajar un poco No, yo te digo así Es un desubicado Es un grosero Sí Mil disculpas De verdad Yo te entiendo Porque de hecho yo Mi abuelo Fue futbolista También Bueno Pero La infección Le han putado las dos piernas Doloroso Estás dos Te vaya pasando Oye Leonardo Yo quería No, no No es Leonardo Perdón ¿Sí? ¿Puedo? Esto sí es muy personal Para mí Yo no tengo mal atrevimiento Traer mi cordón No 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 Vamos a hacerle un brindis Por favor Guarda eso Está bien El debut actoral de Messi Un osco Lionel Messi Pocas veces visto Bueno Bueno Es un poco lo que se destacó Desde la etapa de la Copa América Que se lo empieza a ver más suelto Se anima a este tipo de cosas Claro En las despedidas Ya maneja mejor Un poco los momentos Donde tiene que Que navegar un poco Con el protagonismo Que tiene que tener otras personas Ahora siendo de actor El debut de Messi En una de las plataformas de streaming Está la serie Así que ya Está disponible Si lo quieren ver a Messi En otras facetas Yo prefiero verlo adentro En un campo de juego Pero va a quedar El recuerdo Y seguramente Cuando ya se empiece A alejar de la actividad deportiva Algo va a tener que hacer Lo vamos a ver más En estos papeles En el mundo de los negocios También quizás Siendo dirigente deportivo Así que habrá que acostumbrarse A Messi Cada vez Con menos Cada vez menos puestos Los pantrones cortos No es que le va a faltar plata Seguramente Pero se va a aburrir Hay que llenar el tiempo Claro Se va a aburrir Si no hace algo Bueno Momento de la despedida Que es un trámite Bastante extenso Generalmente Cuando se trata El señor Jorge Noriega Bueno Muchas gracias Ariel ¿Podemos oír unas imágenes Ahí de Podemos De una pelea De box De un amigo Casalichio Que peleó el viernes Una verdadera fiesta Pugilística A ver Que se desarrolló En el club All Boys Gracias a Sebastián Luján Que nos brindó Estas imágenes Y la edición Ganó el Danger Así lo llaman Así es Ganó el Danger Pero Por decisión De los jueces Una pelea Bastante Bastante buena Y Con el porteño Sebastián Díaz Acabo de tener mi pelea Le dedico a toda la gente A los primeros A Rodo Y hasta entre las 9 y 12 Del mediodía Finalizarían Las precipitaciones Así que Con eso Le despido Querido amigo Ahí está Gastón Un gusto Ariel Nada más que decir Que tengan una buena tarde